Te han dicho claro no hay lugar para ti, no te queremos ver será mejor así Preparate mador que tu reino llega al fin y vende, y vende, y vende Mejor comienza desde ahora a correr, tu sangre negra el macho nadie quiere ver Decídete andar que te puede barrer, y vende, y vende, y vende No pretendas volver, y vende, vende Vende lejos, 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 que nadie quiere ser humillado por ti Con tus puños matón, mejor guarda el cañón, y vende, y vende, y vende, y vende Gózalo, 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 con los mundiales ¡Yeah! ¡Sí! ¡Jejejeje! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya!